El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control Con solo verte Piensa por mis manos y termina en mi corazón Cuando te extraño Partículas de amor que nadan en mi interior Pretenden incendiar el lleno de tu corazón Tengo miedo de perder el control Y no espero volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Llegarme lento con mi fuego Mi fuego Y con el tiempo Si estoy cansada de quererte solo para mí Si estás tan cerca Partículas de amor que nadan en mi interior Pretenden incendiar el lleno de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde adentro con mi fuego Siento fuego en mi interior Tengo miedo de perder el lleno de tu corazón Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Yo voy perdiendo el lleno de tu corazón Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Fuego Mi fuego Mi fuego Fuego Fuego